Música Buenas noches mis niños y mis niñas, una noche más a este su programa Confidencias con un servidor Juan Santana desde los estudios de Canal 4TV Ayer quedó algo en lo que yo quería terminar de desglosar con ese término, esa palabra, llamada dicha nostalgia A lo largo del programa de ayer hice referencia en varios apartados y quise y dije que venía a dejar para mí el que considero que realmente para mí todos los estados son importantes por supuesto pero cuando hablamos de la nostalgia de aquellos seres queridos que hemos perdido todas las personas que en un momento hemos podido perder a nuestro papá, a nuestra mamá, a nuestros abuelos, a un hermano, a un hijo con alguien que realmente hayamos tenido ese vínculo, ese amor ese engranaje todos tenemos una persona en nuestra familia inclusive también hablamos de amigos, o sea, ya lo hacemos de forma amplia tenemos un engranaje con una persona, tanto sea de nuestra familia como un amigo de aquellos que compartimos de aquellos que realmente sentimos de aquellos que realmente vibramos cuando estamos al lado de ellos cuando llega el momento, ese momento de una despedida la cual yo siempre he dicho que no es realmente una despedida es un hasta luego la despedida realmente no existe cuando nosotros nos apenamos porque una de esas personas que nosotros queremos la perdemos físicamente físicamente cuando entramos en esa nostalgia de además sentir o que sentimos esa ausencia inclusive pasado muchísimos años de la pérdida de ese ser es también el término nostalgia es precisamente aplicado a todos y cuantos aquellos momentos vivimos en torno y alrededor de ese ser pero no deberíamos no deberíamos no deberíamos permitirnos el estar realmente llorando una despedida la tendencia sin duda el dolor nos hace llorar eso es por propia naturaleza pero hablo en el paso del tiempo cuando ya nosotros pasamos eso que se suele llamar el luto yo recuerdo hoy en día ya casi eso ni se hostila pero yo recuerdo que cuando antes fallecía un ser querido las mujeres vestían de negro durante un tiempo y los hombres llevaban corbata o inclusive un botón no sé si muchos de ustedes por supuesto que se acordarán la juventud seguro que no ese botoncito negro que llevamos durante un año o sea donde mostrábamos que nosotros realmente además identificándonos por el color negro donde nosotros estábamos pasando un luto o sea porque habíamos perdido estábamos de luto porque habíamos perdido un ser querido bien fíjense hasta cómo han podido cambiar las cosas ¿no? no es que quiera decir que pues igual tuviese que volver otra vez a suceder eso ¿no? de que se tuviese que guardar ese luto y además por medio de los colores ¿no? utilizando los colores ¿no? yo eso lo dejo como una cultura esta estuvo dentro de nuestra cultura y yo en alguna que otra ocasión debo decir que me he tropezado alguna mujer vestida completamente de negro y en alguna que otra ocasión inclusive algún hombre con ese botoncito pero ya hace muchísimo tiempo bien ese luto no puede ser un luto permanente cuando nosotros aplicamos el término nostalgia debemos de aplicarlo precisamente en todos y cuantos aquellos bellísimos recuerdos pasamos al lado y compartimos con nosotros realmente de la única forma que dejamos de existir es en el lado físico en la materia todas y cuantas aquellas vivencias todas y cuantas aquellas riquezas interiores bueno no hay es lourde hay llamada vale dame cinco segundos ya estoy todas esas riquezas que nosotros hemos ido hemos ido consiguiendo a lo largo del paso de la vida es las es las esencias que nosotros le dejamos cuando nos vamos físicamente les dejamos realmente como herencia las personas de nuestro entorno vamos a atender la llamada y luego posteriormente seguiré con este tema hola buenas noches hola buenas noches fecha de nacimiento si eres tan amable 28 de febrero del 2000 de febrero del 2000 vale mi niña cual es tu pregunta vale quiero saber sobre el amor y sobre mi relación con mi madre sobre tu relación con tu madre si que pasa que se llevan mal o que si un poco 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 bastante por algún momento no has podido llegar a pensar que quizás cuando sucede ese tipo de discrepancias o ese tipo de desavenencias entre un padre o un hijo o una madre o un hijo e hija es que casi se puede decir que guardas similitud o un determinado parecer y que por eso realmente al tener las las mismas formas genéticas chocáis puede ser en el amor qué es lo que realmente me quieres preguntar vale que si va a volver mi expareja que si va a volver tú lo estás deseando tú sabes que entre una de las cosas y de las desavenencias que tú tienes con tu mamá es porque ella realmente a esta persona nunca la ha considerado merecedor de esa niña que ha criado como en babia te dejé no que entre una de las desavenencias que tienes con tu mamá y discrepancias es porque realmente tu madre ha querido protegerte entre una de las cosas que ha querido protegerte dentro del campo del amor con este señor lo veías así de esa forma ¿o dudabas? no no se dudaba mira ¿cuánto tiempo hace que ustedes rompieron vuestra relación? esta vez porque ya no había otras rupturas cinco meses de acuerdo tú aún todavía le estás guardando luto esta noche que estamos hablando de luto y cosas de estas ¿tú le estás guardando luto a él? quiero decir es una chica sí sí bueno o a ella ¿le estás esperando todavía a ella? sí ¿sí? ¿y tú crees que ella también te está esperando a ti? no lo sé pues yo te digo que no mientras ella ha podido volver nuevamente a resurgir y a seguir hacia adelante y buscando otros nuevos horizontes tú estás sentada esperando a que pueda existir un adisbo de luz donde esta joven pueda volver a estar contigo y yo realmente desde aquí debo decirte que no veo un reencuentro no veo que realmente exista que esta mujer que está joven vuelva otra vez a estar contigo al menos como relación al menos como relación porque ahora mismo hay un bloqueo inclusive hoy hay una desconexión hay completamente una desconexión de ambas de acuerdo hay un alejamiento cierto o sea hemos dejado hasta inclusive de ser amigas entonces creo que ella se ha tomado todo este tiempo para realmente aclarar sus sentimientos y seguir hacia adelante pero no contando contigo creo que lo que deberías de hacer es no sentarte a esperar sino que sigas avanzando que la persona que tú o la persona que debas enterar en tu vida que sea una persona que realmente se quiera quedar vale me dices que en este caso esta joven o sea es una joven es una chica tú anteriormente anteriormente de conocer a esta niña tú habías estado ya con un chico sí pues fíjate que a él sí puede ser que lo hubiese vuelto a recuperar por eso lo que veo es un pasado de acuerdo y en ese presente en el que tú me corriges y me dices no es es ella es una chica yo el amor que realmente veo cuando hablamos de amor no hablamos de sexualidad el amor que veo es el amor que compartiste con ese joven ahí te lo dejo de acuerdo las diferencias discrepancias y muchísimas de las cosas que tú crees que realmente es que te llevas de mal rollo con tu madre es porque tú no admites tus errores un padre y una madre siempre intentan que nosotros que somos hijos y yo hoy en día que soy padre pues que se les ocasione el daño menos posible pero bueno a pesar de respetar ¿no? nosotros tenemos que respetar las decisiones de nuestros hijos y además apoyarles ¿de acuerdo? en todos sus empeños en la vida lo que está claro de que nosotros obramos ya con una experiencia y obramos a lo mejor con una sabiduría en la que nosotros vemos que hay algo que realmente de verdad puede estar fallando y en lo cual puede perjudicarte ¿de acuerdo? ¿me oyes? sí, sí ahora mismo precisamente esta relación a ti más que beneficiarte te ha perjudicado porque tú ahora mismo estás en un estado que estás en un estado de bloqueo por completo estás súper despistada estás apática estás desganada no estás motivada y quizás probablemente eso es que entre una de las cosas que prácticamente a lo mejor tu mamá era lo que no quería que pasase está claro que cada uno de nosotros tenemos que aprender por las propias lecciones nuestras y que eso debe de ser experiencias de la vida ¿de acuerdo? nada contestada a tus preguntas si deseas decirme alguna cosita más no muchas gracias nada a ti hacia adelante siempre ¿vale mi niña? vale hasta luego buenas noches y a ver si te llega un poquito de salud y te espabilas porque estás un poco que parece que para 20 años está un poquito la hueva de atrás ¿eh? bueno hay que espabilar coño espabilar puedo un momentito Lourdes seguir va lo que hay mi amor bien yo cuando realmente me entra esa nostalgia ¿no? de ese ser tan especial que yo he perdido muchísimas personas a lo largo de mi vida que han sido personas muy especiales pero las he perdido en la parte física yo sé que en mi entorno esas personas se mantienen dentro de ese cuadro espiritual hay personas que no creen hay personas que creen pero bueno yo hablo sobre mi vibración y además porque el no es el presentimiento es el sentir que realmente esas personas en momentos determinados sobre toda una en especial siempre ha hecho acto de presencia por eso yo digo que no es hasta siempre adiós sino es hasta luego a lo mejor hasta dentro de un ratito pero no es porque nosotros vayamos a fallecer también y vayamos a tener ese reencuentro no 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 sino porque a veces esos seres están en nuestro en nuestro entorno cuando yo digo que de forma sensitiva estamos hablando de no es que yo presiento yo presiento que alguien me acompaña como cuando viene gente me dice yo presiento que alguien me acompaña vale una cosa es tener el presentimiento en el cual igual yo lo puedo confirmar posteriormente decir bueno pues si como hoy por ejemplo le he confirmado a alguien que si ha estado si se ha mantenido y que además se le esta madre esta mujer le pasó el relevo a ella estando inclusive en vida por supuesto que esa persona está acompañada noche y día pero yo hablo de la parte sensitiva de acuerdo aquello que nosotros realmente sentimos que de verdad a lo mejor no podemos ver pero podemos oler o podemos sentir es la parte donde realmente la química existente existente dentro de esos dos espíritus el espíritu que se mantiene dentro de nuestro interior en este físico en esta materia con ese espíritu que ya no tiene materia sigue existiendo un eslagón de por vida entonces cuando nosotros con nostalgia recordemos a esas personas debe de ser o debemos de descartar el dolor porque el dolor de la pérdida ya lo hemos padecido llegado un momento lo que tenemos que hacer es permitirnos que la sustancia el elemento de esa persona siga estando y viviendo dentro de nuestro interior dentro de nuestros pensamientos y sobre todo de nuestros recuerdos porque si cabe la gran posibilidad de que exista tarde o temprano un reencuentro cuando yo he dicho que estoy en la mitad quiere decir que estoy cerca de la vida pero también estoy cerca de lo que se llama o llamamos muerte para mi la muerte no deja de ser un cambio la representación de la muerte inclusive en las cartas del tarot muchísimas veces hay gente que dice Dios mío salió la muerte pero que no te está diciendo que te vas a morir lo que te está diciendo en este momento es que van a haber un montón de cambios en tu vida es un antes y un después el término muerte ¿de acuerdo? cuando nosotros recordemos con nostalgia recordemos no bajo el dolor sino bajo la felicidad porque realmente hemos podido tener hemos podido abrazar hemos podido escuchar hemos podido sentir a esa persona todos y cuantos aquellos momentos todos y cuantos aquellos consejos todos y cuantas aquellas vivencias hemos compartido creen que realmente todo eso después de realmente no va a servir de nada estamos marcados eso va a estar siempre con nosotros y está claro que nosotros esa persona no la podemos a lo mejor abrazar no la podemos abrazar no la podemos ver pero podemos en un retrato en una fotografía conservamos inclusive en nuestra memoria sus características físicas pero siempre puede quedar una fotografía donde nosotros podemos decir pues mira ese era mi abuelo o esa era mi hermana o esa era mi tía o esa siempre va a quedar un recuerdo físico que entre uno de esos recuerdos físicos es a lo mejor ese retrato esa fotografía igual a lo mejor le damos alguna cosa determinada como puede ser pues pues una cazadora a lo mejor que mi abuelo pues se ponía y yo la quiero tener estoy conservando algo también dentro del recuerdo y yo lo llevo y al llevarlo estoy manteniendo también ese acercamiento viajamos pero no en el tiempo aquellas personas que después de la vida no existe nada lo siento mucho por ustedes aquellas personas que piensan que esta es la única vida que hay lo siento de verdad por ustedes porque ¿cuántas veces voy? ¿cuántas veces hemos escuchado lo de ay por Dios si es verdad que estás ahí me estás ayudando dame una señal para saber que estás conmigo yo se lo he escuchado de infinidades de veces yo aquí confeso públicamente que yo no tengo a uno de mis seres queridos a una persona que amo enormemente a un ser que amo enormemente jamás nunca le he dicho dame una señal para saber que estás ahí jamás nunca he hecho ninguna invocación pero ya no solo a este ser querido sino a ninguna otra alma ¿por qué? porque hoy en día también inclusive con la manta que ella se abrigaba y se tapaba aunque la haya lavado trescientas mil veces cuando yo me robo y me tapo con ella sigue oliendo a ese aroma sin perfume de su piel bueno Lourdes pásame la llamada si eres tan amable hola buenas noches buenas noches fecha de nacimiento si eres tan amable era para preguntarte sobre una persona vale déjame la fecha 15 de junio si del 82 de 1982 si que quieres preguntar sobre esta fecha mi amor es un chico que he conocido y llevamos un par de meses y me gustaría saber no sé que me hable sobre él porque la verdad que no sé qué preguntarte pero que me dijeras que es lo que que es lo que ves que es lo que ves que tú estás interesada de que te mola el pibe bastante vamos ya leen ahí casnada morena ven morena que año me lo ha dado este en menos ¿cómo? que lo que no me ha dado unos 20 años me lo ha dado este en menos pues fíjate en menos tiempo no hay nada escrito ¿verdad? sí no hay nada escrito que el universo es tan sabio que lo que tú has acabado de decir he estado compartiendo con una persona durante 20 años una vida aparece un tío de la nada o una tía o lo que sea bueno lo que sea no porque bueno habrán personas también que se pueden enamorar de los animales pero bueno no quiero entrar en otras historias más raras yo adoro enormemente a mi perra y la quiero como si fuera y no es que como si fuera es que es parte de mi familia ¿de acuerdo? o sea mi perrita es parte de la familia pero aparece alguien y dices tú pero a ver es que te tienes que sentar y todo porque se te baja hasta la tensión si tú sí se te baja la tensión y si tú se me está bajando el azúcar también me halla un caramelo de nata que yo he estado 20 años y esto era lo que realmente es sentir el amor que yo he estado compartiendo durante una persona con una persona durante un tiempo casi dos décadas de mi vida por ejemplo hablo en tu caso y de repente una persona que aparece de la nada resulta que ya simplemente con nada más que sentir el tacto de cuando me coge de la mano me pone el estómago que me tengo que ir a arreglar a la madre y ahí llega el momento en que nosotros decimos yo soy un gilipollas yo estaba perdiendo 20 años de mi vida no lo que no podemos pensar es lo que nosotros hemos perdido nosotros lo que tenemos que pensar es todo lo que nos queda por vivir si en este momento tú estás en esta fase donde realmente estás descubriendo que lo que tú no viviste lo estás viviendo en tan poco tiempo con esta persona acérrate pero no como algo que no quieras perder sino que lo vivas con la intensidad que realmente él te está entregando el signo referente a la fecha que tú me has dado es un signo de un signo de agua ¿de acuerdo? pero cuando yo hablo de agua no soy si hay algo que te preocupa te masturba o no que diga que te perturba o sea aquí no estoy hablando yo de horóscopos de ningún tipo ¿de acuerdo? cuando yo hablo de un signo de agua hablo de un individuo realmente que sabe lo que también es estar en las profundidades pero a pesar de todo eso realmente él quiere seguir intentando cada día ser mejor persona y cada día entregar más aún de lo que ha podido entregar la persona que tú me estás con la persona que tú me estás la que me has acabado de dar esta fecha de nacimiento yo debo decirte de que sus actitudes y sus comportamientos independientemente que a ti te mole impresionantemente también en la cama y dime que no que has conocido cosas que decías eso bueno no que 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 no entonces es todo es la química la física las matemáticas entonces por lo tanto creo que realmente esta persona que te está haciendo vibrar es porque realmente él está vibrando también contigo debería de ser un mentiroso patológico debería de ser aquello que llamamos los clásicos don juanes que realmente te engatuzan de tal forma que cuando te ves dices tú chacho pero y esto era si esto no era lo que me vendió al principio vale no lo que yo estoy viendo aquí es una persona auténtica con letras mayúsculas que bueno es una persona auténtica no está haciendo ningún papel no está queriendo conquistarte sino que ya su propia forma de ser y la propia manera en que te trata es natural en él y es lo que te ha conquistado sí él no ha venido a conquistarte es que él realmente es así me gustaría a mí conocer porque se le ve que realmente vuelvo y repito es un caballero entre otras cosas también me alegra saber eso claro porque yo sé que llevamos poco tiempo pero vamos a ver siempre tienes ese miedo de es un caballero después de 20 años vas con una coraza ¿sabes? la coraza la coraza hay que quitárnosla ¿vale? ya la coraza hay que quitárnosla ¿por qué? porque si no entonces no vamos a poder cumplir lo que te he dicho el tiempo que dure ojalá que esto fuese eterno sabemos que nada es eterno ¿de acuerdo? entonces el tiempo que dure vívelo con tanta intensidad que si en algún momento determinado llegases a perder o si llegases a romper esta magia que cuando recuerdes con nostalgia sea esa nostalgia pero de lo que viviste pero con felicidad ¿de acuerdo? no con ausencia hacia adelante y a ser muy feliz ¿de acuerdo mi niña linda? pues muchas gracias nada a ti siempre un besito hasta luego chao hasta la noche bien yo podría contarles muchísimas cosas referente a que si de verdad si existe la presencia de esas almas espíritus y que están en nuestro entorno y yo les puedo garantizar que cuando yo he sentido no es que haya presentido son cosas muy distintas cuando yo he sentido no he estado ni bajo los efectos del alcohol ni me he metido setas alucinógenas ni nada por el estilo y eso a pesar de que me me ocasioné no es tristeza cuidado me ocasiona felicidad y me emociona que son cosas completamente distintas ¿por qué? porque cuando yo siento ese despego también paso por ese dolor que ustedes habéis pasado pero cuando empiezan a existir esos reencuentros entre este ser tan amado para mí cuando empiezan a suceder todo este tipo de sensaciones siento que realmente no estoy abandonado siento que a pesar de las personas que físicamente están en mi entorno y me quieren y yo les quiero enormemente también a ellos esa persona sigue estando siento que está entonces cuando yo miro una fotografía cuando yo recuerdo muchísimas cosas que es donde entra la nostalgia pero me entra con recuerdos de felicidad porque fue tanto fue tanto amor fue tanta devoción que yo sentí que el que me haya permitido la grandeza de ese nuevo reencuentro entre nosotros desde su estado y el mío no puedo sentir nostalgia de su ausencia ¿por qué? porque sigue estando podemos carecer podemos carecer de no poder sentir esos abrazos esos besos esas caricias e inclusive esas conversaciones muchos no pueden ni sentirse abrazado ni escuchado ni escuchar a ese ser porque así es como sucede casi siempre si yo dijese si yo dijese en este momento que con grandes probabilidades todo lo que he acabado decir se sigue manteniendo en mi entorno habrá muchos que dirán yo Juan que tú me lo haría mirar tienes un problema impresionante entonces yo no voy no voy a permitirme el lujo de mostrar más a nivel personal porque además soy muy celoso con este tema es para mí y me lo guardo en silencio aquellas personas que de verdad han estado en mi entorno y han estado y siguen de una forma u otra estando en mi entorno y que les he contado muchísimas manifestaciones han llegado hasta a presentir también entonces ahí dejo esa parte personal y generalizo no existe realmente la muerte como concepto de una no existencia sino de un cambio la muerte es un cambio y es una prolongación dentro de otra dimensión que por mucho que muchísimos científicos que por muchos investigadores han querido ir más allá hay un secretismo tan enorme que cuando único cada uno de nosotros vamos a descubrir y vamos a ver la realidad y vamos a saber la verdad es cuando llegue a cada uno ese momento creo si no me equivoco en algún programa algún programa que hable referente a la muerte dije que en un experimento por medio de unos científicos e investigadores en Alemania no sé si sería sobre el año 1963 o 64 ahora mismo no me acuerdo la fecha y tan siquiera el doctor este que lleva a cabo esa esa investigación por así decirlo creo que muchas personas que me hayan seguido durante tantos años saben que yo de esto al menos en una ocasión ya yo creo que lo he dicho además eso está plasmado está escrito o sea quiero decir que hay un libro en el cual después luego este doctor hace sus aclaraciones y donde realmente él ya no sólo dentro de esa investigación sino otras investigaciones más que realiza referente a todo lo que conlleva el hecho del momento o sea de cuando una persona no acaba de fallecer y se le pone sobre una pesa báscula como ustedes quieran llamarle y esa persona antes de expidar la última bocanada de aire ha sido pesada con anterioridad cuando esa persona exhala la última bocanada de oxígeno automáticamente la pasaron a otra báscula o sea no en la misma báscula lo trasladan a otra báscula y hay algo que en cuestiones de minutos pero cuando hablamos de minutos minutos entre tres a cuatro minutos y pocos segundos esa persona que aquí en esta báscula estando su materia viva pasa a esta otra después del fallecimiento hablo de forma instantánea de acuerdo eso fue una investigación y un experimento que se realiza cuando se pasa a esta báscula aquí hay una pérdida de peso considerada en muchos de aquellos experimentos que este doctor hizo una pesa con un peso considerado que el mínimo está entre 250 a 700 gramos si aquí pesamos 85 kilos con 250 gramos en el momento en que fallecemos y nos pasan directamente a la otra báscula ya de aquí a aquí de la muerte física y pasamos de cuando hemos fallecido pasamos a esta báscula ya hemos perdido entre 250 400 500 e inclusive 700 gramos en varias investigaciones y varios experimentos que se hicieron referente a esto conclusiones de una persona que realmente está simétricamente entregada a la medicina a las investigaciones que hay algo dentro de nuestro interior que hasta inclusive se puede medir y se mide en peso en gramos y esto no me lo estoy sacando yo de la manga cuidado esto es un hecho real y además unas investigaciones que hizo este doctor y escribió un libro que ahora mismo tampoco me viene el nombre del libro a la cabeza yo creo que este será un libro que ya está descatalogado yo probablemente en mi biblioteca seguro que lo tenga y conclusiones y si sabemos leer a veces entre líneas cuando alguien escribe algo o manifiesta algo no quiere hacer mención o sea no quiere reconocer realmente él no quiere reconocer pero si deja en el aire de que algo debe de existir dentro de nuestro interior que cuando se apaga el sistema cuando cerramos los ojitos cuando dejamos de respirar cuando se para el sistema de lo que es la circulación ¿no? nuestro corazón deja de bombear por lo tanto las venas también se paralizan nuestros músculos se siguen alimentando durante un tiempo después del fallecimiento y algunos de nuestros sistemas porque aún todavía queda ese o sea ese sistema abierto ¿no? durante unos determinados momentos ¿no? entonces queda claro y expuesto que inclusive aquello que nosotros le podemos llamar alma le podemos llamar espíritu le podemos llamar de la forma que ustedes deseen llamarle ya inclusive dentro de investigaciones científicas y médicas se ha comprobado que inclusive se le puede dar una medida y la medida está en el peso que triste sería pensar ¿no? de que realmente porque aquel que vive así yo de verdad no lo puedo entender ¿eh? le respeto igual que respeto a todas y cuantas aquellas personas que no creen en nada son agnósticos por completo le respeto nadie está obligado pero en muchísimos casos alguno de ellos da la casualidad que cuando hay momentos determinados y delicados de la vida después van y se agarran hasta de los huevos de San Pedro vamos a poner una notita de humor ¿de acuerdo? que cuando llega el momento ese se agarra a todos los santos del cielo pero bueno también Dios dice no deja de ser un hijo mío yo hablo desde mi punto de vista si yo creo ciegamente no es porque estuviera en el año 64 o 63 cuando se hizo esa investigación porque yo todavía creo que no estaba ni en la preocupación de mis papás pero basado en ellos propios míos en análisis e investigaciones como parapsicólogo sin duda les confirmo aquí esta noche en este directo que el más allá existe aquello que llevamos el más allá existe que me beatifico en lo que estoy diciendo y apoyo con los ojos completamente cerrados al reconocidísimo doctor Jiménez de los porque no ha habido ninguna de sus tesis ninguna de sus investigaciones que fuesen especulaciones todas fueron basadas en hechos reales como todos y cuantos aquellos estudios yo he realizado también y que en alguna ocasión he podido contar de alguna de mis hazañas la última en Fuerteventura en las galerías donde sube una vez al año a la Virgen del Tanquito ok mi amor entonces hoy sin duda yo yo les digo a ustedes que todo y cuanto aquello ese gran maestro el doctor Jiménez de loso durante tantos años dedicado también a esta labor al ocultismo a las investigaciones a las ciencias ocultas a la existencia del más allá todas sus tesis yo las corroboró porque al paso también de mis estudios he comprobado que si existe el más allá y que inclusive desde el más allá pueden haber visitas inesperadas no quiero dejarles con un mal sabor de boca en plan de porque esas visitas también no tienen por qué ser siempre visitas agradables de acuerdo pero no vamos no voy no voy a dejarles esta noche con ese mal sabor para irse a la cama de que piensen de que ahora va a venir un espíritu de estos malignos etcétera etcétera de acuerdo sino que simplemente nos quedemos con algo para ya cerrar este trance que alberguemos esa nostalgia siempre dentro de nuestro interior de los tiempos pasados de los momentos felices vividos pero que no sintamos nostalgia bajo el dolor sino simplemente que sean todos y cuantos aquellos sentimientos y todos y cuantos aquellos momentos hemos podido compartir con ese ser mis niños y mis niñas decirles que todas y cuantas aquellas personas deseen realmente acudir a mi gabinete para tratar cualquiera de algunos de estos temas en los que yo me dedico en los que yo les facilito todas las herramientas habidas y por haber para poder salir de todos esos estados oscuros de todos y cuantas aquellas labores negativas o inclusive de negatividad que hayamos adquirido por cualquier circunstancia deben de llamar ese número de teléfono al 928 965 854 decirles a todas las personas que siguen acudiendo a Yemayake muchísimas gracias por la confianza que me prestan por poner casi se puede decir que su vida es en mis manos sus mayores secretos preciados también aunque a veces son sus sacados sus sacados quiero decir por la capacidad que tengo vamos a no llamarle nunca me ha gustado llamar don a lo que yo tengo sino la capacidad que yo tengo hay personas que nacen y otras que se hacen recuerden Juan Santana nació sin duda decirles que quien me acompaña a mi día y noche mi compañera Lourdes y yo les deseamos que tengan unos felices sueños y reconfortantes les amenazo con volver mañana nuevamente aquí y ahora lo que ustedes saben ¡A descansar!